Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República para el Desarrollo Económico a través de la Propiedad Intelectual, una estrategia que estaremos implementando desde este año hasta el 2029. Decirles que esta estrategia marca un hito en nuestro camino que estamos recorriendo de transformación, de promoción, de invención y de innovación y también ese esfuerzo que realizamos para que podamos usar la propiedad intelectual pero también que se pueda proteger y con eso poder alcanzar ese crecimiento económico inclusivo, sostenido y sostenible que buscamos desde el gobierno. Quisiera agradecer al señor Darental y a su equipo el hecho de que estén acá muestra ese firme compromiso que han tenido con nosotros, no sólo en el proceso de plasmar nuestros sueños en esta estrategia, sino el compromiso de implementarla y eso pues estaría arrancando a partir del día de hoy. También decirles que la EMPI, la hemos denominado EMPI a nuestra estrategia de propiedad intelectual y es congruente con la visión de nuestro gobierno de promover el crecimiento económico y un entorno favorable para la inversión y expansión de nuestras empresas. Estamos seguros que habrá muchos beneficios de esa estrategia, pero uno que ya es tangible es ese mensaje que estamos mandando a inversionistas locales, a inversionistas internacionales de esa importancia que como gobierno le damos a la protección de la propiedad intelectual. En términos generales, más adelante voy a compartirles un poco más a detalle sobre la estrategia, pero en términos generales el objetivo, tal como lo dice su nombre, es promover la creatividad, la innovación y la invención en El Salvador. Queremos consolidar un ecosistema nacional de propiedad intelectual. Yo sé que la palabra ecosistema en lo personal creo que ya la sobreutilicé, pero creo que es una palabra que describe muy bien todas las condiciones y todos los actores que deben de estar ahí para que un proyecto sea exitoso. Así que en el caso de la propiedad intelectual también el objetivo es crear y consolidar un ecosistema nacional de propiedad intelectual que sea eficiente, que tengo que decir que ya lo es, el CNR ha dado pasos importantísimos hacia esos registros ágiles que se muestran ya en los beneficios directos que se están derivando y están recibiendo nuestros emprendedores, pero también es algo que lo vemos en los números macro de todas las empresas que se registran en el día a día, de todas las patentes que se registran en el día a día. También la idea es que este ecosistema y todos los esfuerzos que hagamos sean equilibrados y capaces de promover la generación de nuevas innovaciones y creaciones. Desde la perspectiva del gobierno, vemos que van a ser muchos los beneficios, ya hablaba yo de uno que es ahorita ya el mensaje que estamos mandando, pero hay muchos otros beneficios clave que quisiera compartir con ustedes y uno de ellos pues es esa coordinación entre las distintas instituciones del gobierno para poder crear ese ecosistema y generar valor para nuestras empresas y nuestra población. Este no es el ejercicio único que estaríamos coordinando entre distintas instituciones de gobierno, ya muchos de ustedes conocerán nuestros esfuerzos de facilitación de comercio y el objetivo es que la modalidad sea similar en la que todas las instituciones de gobierno que tengan que ver con propiedad intelectual nos unamos para poder trabajar de manera conjunta empujando y con una visión de un solo objetivo en este caso que es cómo nos volvemos más innovadores, cómo promovemos la investigación científica, cómo protegemos esa creatividad, esa innovación y cómo pasamos a ese proceso de comercialización y para eso ese trabajo de sector público va a ser muy importante, pero vital es también unirnos con la academia y el sector empresarial. Así que esa coordinación va a ser vital para poder plasmar planes operativos que después podemos alcanzar de manera oportuna. Otro de los beneficios que nosotros hemos visto en el trabajo que hacemos en facilitación de comercio es el hecho de contar con una estrategia que nos lleva hasta el 2029, nos permite poder identificar cuáles son esos grandes proyectos y a dónde vamos a necesitar ese acompañamiento de organismos multilaterales, organismos regionales, socios bilaterales y eso solo lo podemos hacer teniendo una estrategia que nos permita soñar y poder determinar cuáles van a ser esos pasos para llegar a esa meta. Así que ese es otro de los grandes valores, pero también por supuesto el fortalecer la protección y comercialización de la propiedad intelectual y algo muy importante de destacar de esta estrategia que además de trabajar en la protección general de la propiedad intelectual, estamos hablando de un enfoque en nuestra micro, pequeña y mediana empresa. Eso también es muy importante porque eso le dará el valor para poder seguir creciendo y para poder internacionalizarse. Pero estamos hablando también de las industrias creativas. Estaba comentándole yo al director general que al inicio de mi gestión en el gobierno del presidente Nayib Bukele me reuní con representantes de la industria creativa y me decían El Salvador tiene la capacidad de volverse una potencia mundial y lo decían con tanta convicción que creo que debe ser la convicción de todos los que estamos aquí reunidos y de todos y cada uno de los salvadoreños, ¿verdad? Como decimos en buen salvadoreño, es que no creamos que nosotros somos capaces de poder alcanzarlo todo. Y también hay un enfoque en jóvenes que como sabemos no necesariamente solo son el futuro de nuestro país sino que son el presente también y en mujeres empresarias como ya lo hemos venido haciendo con todos los esfuerzos que lidera el CNR en materia de propiedad intelectual. También otro de los beneficios que traerá esta estrategia es poder continuar creando y actualizando el marco legal para facilitar la innovación en sectores estratégicos. Quisiera nuevamente destacar el rol del CNR. Ya se han desarrollado de manera conjunta esta nueva ley de propiedad intelectual que entre en vigencia en principios del próximo año pero este ecosistema pues nos ayudará a identificar qué más falta y cómo podemos trabajar para poder alcanzarlo. También algo que no es menor es el poder contar con los datos estratégicos que nos permitan poder tomar las mejores decisiones y eso es algo que también lo venimos realizando de la mano con la OMPI y vamos a continuar reforzando en la implementación de la estrategia. Solo teniendo la información nosotros vamos a poder contar y el sector empresarial va a poder contar con más elementos para tomar esas mejores decisiones. Y algo que nos encanta y una tarea que tenemos al frente todos, academia, sector empresarial, el sector público, es poder impulsar la investigación científica, el acceso a tecnologías claves y la promoción de la transferencia del conocimiento. Y yo sé que es una gran ambición, tenemos muchos retos, todavía hemos avanzado muchísimo, hay muchos retos, pero este tema no lo podemos perder de vista porque El Salvador va a lograr alcanzar ese crecimiento económico, sostenido e inclusivo en el tiempo, en la medida que nosotros seamos los creadores de nuevas soluciones para el sector público, para el sector empresarial. Y aquí la ventaja de la estrategia es que ya vamos a tener ese plan que nos permitirá marcar la ruta hacia esa mejora en estas áreas. Así que, como verán, y espero lo hayan percibido, estamos convencidos de que esta estrategia nos contribuirá al Salvador a poder crear un entorno más dinámico, un entorno cada vez más competitivo y más preparado para poder enfrentar todos los retos que tenemos el día de hoy y todos los retos que se vienen al frente. Así que, muchas gracias por estar acá. Ese es un mensaje y muestra el compromiso de todos ustedes, el compromiso de sacar adelante nuestro país y solo asegurarles que con la EMPI estamos dando ese paso firme hacia ese futuro tan brillante que estamos seguros está al frente de nosotros. Muchísimas gracias. Unas áreas que he visto y sentido desde mi primera visita a este país, he visto la transformación de este país desde cerca de un poco. Primero, tu transformación de seguridad, de una situación que estaba insegurada hasta el segundo más seguro país en el mundo, en América del Norte. Tu señaló, por aceptar el Bitcoin como parte de tu leyenda, te dirige todo el mundo que El Salvador va a cumplir el futuro. Y aquí, incluso en este building, donde se ve el nuevo El Salvador en la forma de una hermosa biblioteca nacional, lleno de luz, lleno de espacio y lleno de conocimiento. So, congratulations, first of all, a todos los personas de El Salvador en la audiencia, a todos los gobiernos, a todos los diferentes miembros de la audiencia para la transformación de El Salvador. En términos de tu performance de la IP de la performance, I will see interesting stats for the last few years. Over the past four years, research and development spending increased by 16%, high-tech exports by 80%, and creative exports by 325%. Despite being the smallest country in Central America, El Salvador accounts for 40% of the region's IP receipts. And these statistics aligns with what I've seen already in my time here. Yesterday, I had the chance to meet with different stakeholders, designers, entrepreneurs, incubators, start-ups. Of course, also engaged with President, Bukele, senior ministers. And I've seen the energy and ambition that are driving this transformation forward. Confidence in the business environment is growing, and you have a young and dynamic population. I believe that I'm seeing more and more innovators and creators motivated to develop your ideas. El Salvador is really moving into a new chapter. And what's especially encouraging is that this launch today is not an isolated initiative. When I met with President Bukele yesterday, we spoke also about the broader and deeper framework that's being built to support innovation across the country, including the Digital Nation Initiative, the Presidential Office for Innovation, and new policies to build El Salvador as a tech and innovation hub. The minister just spoke very comprehensively and eloquently about the different changes that are being made to the laws, the legal framework, and to build an ecosystem. And this vision of leveraging innovation, entrepreneurship, technology, and creativity in support of a dynamic, sustainable economy is extremely closely aligned with WIPO's own strategic goals and vision of IP, not as an end in itself, but as a means to an end. And what's that end of IP? Jobs, investments, support of entrepreneurs and enterprises, and ultimately economic, social, and cultural progress. And this alignment has been giving WIPO a very strong encouragement to support this national IP strategy from the very beginning. Minister Hayem, I think you recall we met in February 2022 for the first time in Geneva, and we signed a cooperation agreement to assist with the development of the strategy. And since then, we are very happy to be working closely with your team and with many other members of government, including co-organising the national consultation last October, which many of you in the audience participate in. The outcome of these efforts is a comprehensive strategy for a balanced and effective IP ecosystem. It promotes entrepreneurship and competitiveness, positions El Salvador as a place to attract high-tech investments. It focuses on critical groups that sometimes has been underserved in the past by the IP system, such as women, youth, small media enterprises, and startups. And it not just focuses on IP protection, but also IP commercialisation. How is it after registering the IP, to support the process where the IP becomes a product or service, in order to drive economic growth and social development? So I'm very pleased to be here all this morning, to be here in El Salvador, to launch this national IP strategy. But the launch is just the beginning, as the Minister has said. The real challenge lies in implementation and transforming the strategy into concrete actions. This means that we will need to work with all the stakeholders in El Salvador. And I'm very pleased to see that this morning, we have representatives of the business community, of others in the El Salvador innovation community, because while the regulator can issue the IP, it is the enterprise and the business community that will take that IP to the market. So we need an ecosystems approach. And I think, Minister, don't be afraid of mentioning the word ecosystems many, many times, because it is the right approach to ensure that innovation really benefits everyone for sustainability. WIPO is very happy to support you in this next phase. And I pledge my personal promise to support your team as you unfold and unfold the strategy into concrete actions. I promise you that I will be here in El Salvador when we met one and a half years ago. Here I am. So in that spirit, I look forward to continuing the promise to support El Salvador in the next chapter. I would like just in conclusion to say that, personally for me, coming from a country like Singapore, where we had our own experience of transformation, it has been very inspiring and very exciting to see El Salvador's transformation from up close. I've also had a chance to experience traditional El Salvador. Last night we had pupusas. And I think for those in the audience, you know, I was told this very interesting story that even tradition can be innovated. Apparently, traditional pupusas is made from corn. But now there's a rice flour-based pupusas. And I was told that this innovation came about because some time ago, I think in the 1970s or the 80s, there was a failure of the corn crop. And the result in which the pupusas makers, right, decided to use rice flour instead. So this is an example of the power of innovation and creativity of El Salvador. Not just in science and technology and innovation, but also in terms of your traditional culture, your traditional heritage. And I'm very pleased that with this strategy, we will be able to touch on all aspects of El Salvador's life, from your culture, your heritage, your music, your song, your arts, to science, technology, innovation, entrepreneurship, digitalisation. And rest assured that IP will be part of that journey. And Waipu will be part of your journey to make IP a force for good, a force for transformation, a force for development. And we congratulate El Salvador on this. and we look forward to working very closely with you. Muchas gracias. Thank you very much. La Estrategia Nacional para el Impulso de la Creatividad, Innovación e Invención, mejor conocida como EMPI, es más que una iniciativa sobre propiedad intelectual. Es una apuesta directa por el futuro de la innovación de El Salvador. No es suficiente tener buenas ideas, sino que necesitamos tener las herramientas necesarias para potenciarlas, protegerlas y convertirlas en motores de crecimiento. La EMPI para el periodo 2024-2029 crea un ecosistema en el que la creatividad de nuestros emprendedores, científicos, empresas, se convierte en un valor intangible para nuestra sociedad. Y no solo intangible, sino que también tangible. Estamos hablando de convertir ideas en productos y servicios que mejoren la vida de las personas. La EMPI establecerá mecanismos para que todos los actores involucrados puedan coordinar acciones claras y eficientes orientadas a resultados medibles. Debemos crear sinergia entre todos los elementos porque sabemos que la innovación no puede existir en aislamiento. Se debe facilitar la transferencia de tecnología, fomentar la productividad y la competitividad y sobre todo, debemos generar herramientas y oportunidades para la creatividad de salvadoreños que no solamente sea reconocida, sino que también nuevamente sea protegida y comercializada en el escenario global. Pero creo que lo más emocionante de esta estrategia es que no solo se trata de proteger lo que ya tenemos, sino que se trata de impulsar lo que vamos a crear. La EMPI nos abre las puertas a nuevas formas de innovar desde la economía digital hasta la bioingeniería, desde el turismo creativo hasta las nuevas fronteras de la inteligencia artificial. Estamos creando las condiciones para que El Salvador sea un centro de innovación en la región en donde no solo nacen, sino que prosperan nuestros emprendedores. Con el apoyo de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, y gracias a la colaboración entre nuestros ministerios y sectores productivos, estamos construyendo un futuro juntos donde la innovación sea el pilar que sostenga nuestro desarrollo económico, social y cultural. Los invito a todos a ser parte activa de esta transformación y que la EMPI no sea solo una estrategia, sino que sea la oportunidad para convertir a El Salvador en un referente de actividad e innovación para el desarrollo y para el mundo. Muchísimas gracias. Para el Centro Nacional de Registros y para el Gobierno de El Salvador y en lo personal. Es un gusto esta mañana poder estar inaugurando un sueño en materia de propiedad intelectual. El lanzamiento de una estrategia nacional de propiedad intelectual. ¿Y por qué un sueño? Porque detrás de un sueño hay un esfuerzo, porque detrás de un sueño en la consecución de algo ha habido trabajo de equipos y ha habido innumerables reuniones para poder materializarlo en el lanzamiento de una estrategia. Y la estrategia por sí mismo, muy poco o nada podrá hacerlo, pero si no viene acompañada, como nos decía el día ayer el señor Darrell Tang, de medidas, acciones, productos, no servirá absolutamente de nada. Así que estamos emocionados este día porque estamos trazando un horizonte. Estamos trazando un roadmap o una hoja de ruta hacia donde la propiedad intelectual queremos que alcance en este país. Pero para hablar de propiedad intelectual tenemos que hablar también del trasfondo que la misma tiene, que es un trasfondo económico, un trasfondo inventivo. Y quizás en esa parte me voy a atrever a agregar un par de datos que me parece que son importantes que se puedan saber. El primero quizás y más importante, el hecho que como Centro Nacional de Registros hemos tratado de avanzar en el registro de propiedad intelectual, en el registro de las marcas, en el registro de los derechos de autor, en el registro de las patentes, pero también hablar de que hasta la fecha, por ejemplo, tenemos más de 25 mil solicitudes de derechos de propiedad intelectual, lo cual hasta la fecha es un número récord en la historia del Salvador. Eso se podría decir muy fácil, pero hay trabajo detrás de esto de todo equipo de gobierno. Y es producto también de lo que estamos viendo en el marco de la seguridad. Estamos hoy en día en una biblioteca que no sabíamos que se iba a construir, en un recinto del cual no sabíamos y teníamos años probablemente de no visitar el centro porque no teníamos la seguridad de hacerlo. Y precisamente, aunque cualquiera podría pensar que la seguridad es un hecho aleatorio o es un hecho independiente de la propiedad intelectual, les puedo decir que está íntimamente conectado. Porque el haber recibido en los últimos cuatro años como registro, y tenemos documentada la información, mayor número de solicitudes, es producto precisamente de un plan de seguridad, materializado evidentemente por un equipo de gobierno, pero que al final del día te ha impactado habiendo cambiado totalmente la configuración del número de solicitudes y del tipo de solicitudes que se recibe. Nos llena poderosamente la atención y nos alegra muchísimo el saber que ahora nuestro principal número de solicitudes dejaron de ser las químicos farmacéuticas que gracias a Dios se siguen presentando, pero ¿saben qué? Ahora el mayor número de solicitudes de marca en El Salvador son las vinculadas a gastronomía, a turismo y a turismo para ocupar el puesto 1 y 2. Y eso no es casualidad, eso es un trabajo precisamente donde ministerios como el de economía, como el de turismo, precisamente incentivan el mismo. Y es producto también de que evidentemente nuestros emprendedores, nuestros productores nacionales se han decidido a presentar sus solicitudes de marca como efecto de la seguridad que este país les está brindando para poder poner su negocio, para poder abrir su local, para poder tener su venta de productos o artesanías. Cuando entrábamos en este nivel 7 hoy por la mañana, teníamos a nuestros expositores por acá presentando sus productos, sus invenciones, sus creaciones, sus diseños y eso precisamente no lo teníamos antes. Ellos son ejemplo de que hemos cambiado la forma en la cual la propiedad intelectual es vista en El Salvador. Eso es ejemplo de lo cual podemos decir que hasta la fecha entonces esas 25 mil solicitudes ahora pasamos de ser el país mundialmente ubicado muy bajo en los índices de marcas a ser el país número 18 de 133 economías según los datos de la OMPI en el Índice Global de Innovación para ser la economía 18 a nivel de marcas nacionales. Voy a traducir esto porque no soy economista soy abogado pero lo que eso significa es que nuestros productores nacionales están presentando un número de marcas mayor que ¿qué será? 20, 115 países en el mundo. Nuestros productores locales ahora nos posicionan como país en el número 18 a nivel mundial de 133 economías. Eso es un dato nada despreciable es un dato más que interesante y es un dato que habla precisamente del esfuerzo. Ahora bien si se ha logrado esto con lo que lo hemos hecho con esfuerzo con trabajo con dedicación imaginemos lo que podemos lograr bajo un esquema de una estrategia donde vamos a poder trazar el horizonte hacia donde queremos y podemos llegar. con un trabajo articulado que siempre lo hemos tenido pero ahora aún más ordenado con un trabajo liderado por un ministerio de economía como siempre lo ha hecho pero ahora trazando un plan de trabajo como tal nos llevará a mejores ubicaciones. Hablar de como lo hacía la ministra de economía María Luisa de avances pues sí tenemos que hablar de avances porque los podios no podemos despreciar el poder decir que hemos avanzado también en otros aspectos. Las sociedades en El Salvador ahora se registran en cuatro horas con las nuevas sociedades de acción simplificada como parte de un ecosistema y vuelvo a ocupar la palabra ecosistema ya que lo comió María Luisa y también el director general nos autorizó poderlo repetir cuantas veces sea necesario pues hay un ecosistema de innovación e invención y de promoción de los comerciantes que nos permiten ahora como registro poder ofrecer sociedades unipersonales con un tan solo dólar sin notario firmadas por formulario o de forma virtual y poderse constituir en cuatro horas lo cual antes sonaba a utopía y esa es la base para que luego también registren su marca y a eso hemos avanzado a que una renovación de marca se pueda hacer en un día a que el depósito de una obra se haga en un tan solo día pagando los mismos aranceles que siempre pero como todavía eso quizás en ocasiones no es suficiente y hay que seguir avanzando no más porque el presidente nos dijo el 1 de junio señores el énfasis de este quinquenio va a ser la economía y como economía entonces lo he hecho hasta el momento está bien pero hay que avanzar muchísimo más y si hay que avanzar muchísimo más entonces hagamos una nueva ley de propiedad intelectual hagamos unos 340 nuevos artículos que son presentados aprobados por la asamblea en el mes de agosto y entrado en vigor el 15 de febrero que va a traer ventajas claro que va a traer ventajas si no no lo estaríamos presentando va a reducir el 50% del pago de aranceles o de pago de costos para marcas, patentes y derechos de autor a todos los pequeños y medianos empresarios para todos los estudiantes también acreditados bajo carnet y en algunas ocasiones bajo esquema de convenio con el ministro de educación como hemos trabajado cero costo porque ¿saben qué? el principio de la igualdad es tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales y entonces en ocasiones a los pequeños, medianos y estudiantes hay que tratarlos de forma desigual con medidas económicas positivas adicionalmente a esto las solicitudes que ya se presentan en línea ahora se podrán presentar completamente en línea para modernizar el registro para modernizar dichas solicitudes y esto se ha construido bajo la visión del presidente Bukele pero materializado a través del trabajo en conjunto de muchos de los que acá veo y que se han sido actores dentro de la formulación del mismo así que gracias pero principalmente también gracias a la OMPI porque la OMPI dentro de los programas que hemos logrado y que se ha dado cuenta probablemente con una pequeña muestra de estos emprendedores que hoy por la mañana verificó se hemos materializado los trabajos que se puede hacer entre gobierno academia y sector privado o emprendedores se puede y se puede trabajar que este sea el inicio de una serie de actos y una serie de procesos y una serie de solicitudes que hagan llevar precisamente a El Salvador a un mejor estadio en materia de propiedad intelectual quizás cerraría diciendo que no tenemos que ver a la propiedad intelectual como algo etéreo como algo lejano como algo intangible o difícil de conseguir la propiedad intelectual es ahora una realidad y es el activo más valioso dentro de las empresas top en el mundo pues si es ahora una apuesta y si es ahora una realidad por qué no apostar por ello por qué no volcarnos hacia la búsqueda protección y promoción y aprovechamiento de la propiedad intelectual de parte de nosotros estamos enfocados en que si se puede hacer y de parte de la OMPI creo que nos ha dejado la semilla sembrada diciendo otros países lo han hecho ustedes pueden hacerlo igual o mejor que ellos porque saben que dice el presidente también Bukele que hay que empezarnos la creer y saben que ya no la empezamos a creer queremos constituir sociedades más rápido y ser los más rápidos del mundo en constituirlas queremos hacer las compraventas de inmuebles y registrarlas lo más rápido del mundo y tardamos un día en hacerlo y podemos también ser los mejores en materia de propiedad intelectual tenemos el país más seguro del hemisferio y nadie pensó que lo podíamos hacer pero se puede trabajar en conjunto entonces los sueños son alcanzables hoy alcanzamos un sueño se llama estrategia nacional de propiedad intelectual muchas gracias bueno tal como lo decía Camilo y bueno antes que nada agradecerles a todos por sus palabras que creo que nos motivan más aún de lo que ya estábamos para poder implementar esa estrategia pero en seguimiento a lo que decía Camilo nosotros para seguir para salir adelante como país lo que nos toca es la innovación somos un país pequeño en donde nuestro activo más importante es nuestra gente en donde tenemos recursos limitados no naturales y turísticos porque eso sí son bastante sólidos pero lo que nos toca es sí o sí si queremos crecer y que ese crecimiento sea sostenido nos toca continuar innovando investigando siendo creativos y pasar por todo este proceso de un registro de protección de nuestras marcas y todo el proceso de comercialización que ya van a ver que todo esto forma parte de la estrategia y un poco para contarles todo lo que ha pasado para poder estar aquí el día de hoy con todos ustedes y justamente lo mencionaba el director general el director Darren Tang mencionaba que habíamos tenido una conversación en el cual también aprovechamos de invitarlo aquí a El Salvador y básicamente firmamos ese memorándum de entendimiento en donde la OMPI se compromete a trabajar y apoyarnos en este proceso de plasmar nuestros sueños y también con un enfoque bastante operativo para poder alcanzarlos luego pasamos a la parte de planificación y estructuración de equipo de diseño y aquí quisiera reconocer a todas y cada una de las instituciones que han participado en este proceso participaron la Secretaría de Innovación la Secretaría de Comercio y Inversiones el Ministerio de Educación el Ministerio de Cultura el Ministerio de Turismo nuestra Embajada en Ginebra también participó participó con AMIPE y bien importante participó el sector empresarial y la academia fueron más de 100 las consultas que se realizaron en este proceso y todo esto pues gracias al apoyo de la OMPI y el compromiso y no quisiera dejar de mencionar CNR en el liderazgo que ha tenido para poder llegar al día donde estamos hoy luego pasamos a ese proceso de diagnóstico recolección de datos y consultas internas para luego pasar a esas consultas públicas que ya les mencionaba el desarrollo de la EMPI y el plan de acción algo que me gusta mucho de esta estrategia que también lo hicimos en nuestra estrategia y perdón que traiga la facilitación al comercio aquí a la conversación pero lo tenemos muy cerca de nuestro corazón pero algo muy bueno que se hizo es que tuvimos apoyo también de organismos externos pero al final del día el gobierno con el conocimiento técnico que tiene y con todo el insumo que nos dan los distintos actores pues escribimos nosotros esa estrategia yo creo que eso es bien importante para poder apropiarnos y fue un ejercicio bastante útil para asegurarnos que todo ese conocimiento técnico que tienen también las instituciones de gobierno estuvieran plasmadas en la estrategia y luego pues llegamos al lanzamiento de la estrategia y algo que también nos complace compartir con todos ustedes es que el mismo día de hoy vamos a estar sesionando ya en nuestra primera reunión del consejo de la EMPI mostrando el compromiso que tenemos de pasar de plasmar nuestros sueños a la acción este tema justamente lo conversaba el director general con el presidente Bukele el día de ayer en el sentido de que y lo mencionaba Camilo es muy bonito tener una estrategia pero lo importante va a ser esa implementación y pasando al ecosistema nacional de propiedad intelectual este es el ecosistema que vamos a estar trabajando gobierno todas las instituciones que mencioné más otras el ministerio de educación todas las instituciones el ministerio de salud el ministerio de medio ambiente la nueva superintendencia de regulación sanitaria todas las instituciones en algún momento van a trabajar y van a ser parte de este ecosistema por lo que justamente ha mencionado el director general y Camilo en el sentido de que este no es un tema aislado la propiedad intelectual es un tema transversal y la visión que tenemos es poder consolidar pues ese ecosistema nacional de propiedad intelectual como lo había mencionado que sea eficaz que sea equilibrado que fomente la creatividad la innovación y la invención para contribuir a la atracción de inversiones al desarrollo de más inversión local también y avanzar hacia el desarrollo económico ya aterrizando un poco más a lo que nos vamos a estar enfocando en los próximos días semanas meses años es en promover esa creatividad la innovación y la invención a través del uso estratégico de la propiedad intelectual los principios son súper mega importantes eso es lo que nos permitirá poder llegar lejos por una parte esa transversalidad que ya mencionaba anteriormente la articulación que es lo que nos hace ese gran beneficio que tenemos como gobierno de poder trabajar de manera conjunta y poder llegar más lejos esa articulación que hemos venido teniendo en buen ejemplo facilitación de comercio 17 instituciones del gobierno que trabajamos para poder empujar ese objetivo de optimización y la facilitación del comercio así que transversalidad la articulación entre todos nosotros y también la articulación con el sector empresarial por supuesto asociaciones de comercio la academia y la mejora continua la verdad no podemos asumir que todo va a estar bien tenemos que ir analizando cómo podemos ir nosotros haciendo las cosas de mejor forma y vamos a ver son cuatro ejes los que tienen nuestra estrategia el primero es la institucionalidad y la gobernanza básicamente es cómo nos vamos a organizar a nivel interno para poder sacar adelante la estrategia esa articulación del ecosistema nacional de propiedad intelectual con otros sistemas nacionales y otras políticas públicas y otros programas y proyectos que se implementan desde el gobierno y el sector empresarial y la academia la gestión de la propiedad intelectual para favorecer el desarrollo creativo innovador de las empresas y las personas y la generación de información para la toma de decisiones en cuanto al eje uno pues básicamente nos va a permitir contar con un consejo que nada menos vamos a sesionar el día de hoy pero también hay un comité técnico que va a dar seguimiento y va a asegurarse que se cumplan esas metas también existe la figura de un comité ad hoc en el caso que hayan temas específicos que tengan que delegarse a distintos actores para poder solventarlo o para poder aprovechar alguna oportunidad pues también existe esa puerta abierta para hacerlo así que el objetivo es que entre todos podamos implementar estas acciones estratégicas articuladas que podamos ir trabajando en ese marco regulatorio que ya está bastante avanzado ya tenemos una ley aprobada ya está por iniciar su implementación y también gestionar la cooperación sabemos que hay varios organismos multilaterales regionales socios bilaterales que tienen un interés en acompañar a El Salvador en este proceso y pues aquí será la forma en cómo vamos a estar gestionando toda esa cooperación el segundo eje la articulación del ecosistema nacional de propiedad intelectual con otros esfuerzos solo para darles un ejemplo nosotros venimos impulsando dos digamos una iniciativa para no atrasarme mucho pero en el fortalecimiento de ese ecosistema de innovación en donde el día de hoy ya hay 87 instituciones de sector público de sector privado empresas locales empresas internacionales aceleradoras incubadoras la academia y ese ejercicio para fortalecer a nuestras startups pues ese todo ese ecosistema que hemos construido pues también se va a relacionar con todo lo que vamos a estar haciendo haciendo dentro de este ecosistema nacional de propiedad intelectual pero lo mismo los esfuerzos de un ministerio de educación para ir promoviendo esa investigación científica y para poder ir promoviendo la innovación en general pues también este va a ser el foro para poder ir avanzar y contribuir todos hacia ese objetivo alianzas establecidas entre el sector público empresarial y la academia es lo que vamos a estar generando en este eje el uso optimizado de la propiedad intelectual en el sector empresarial y la academia y fortalecer esas capacidades eso también es algo muy importante porque no podemos argumentar que lo que lo sabemos todos crear las capacidades tanto desde la perspectiva pública empresarial y academia para poder alcanzar los objetivos ambiciosos de nuestra estrategia y esta es la parte digamos la operativa verdad la gestión de la propiedad intelectual para favorecer el desarrollo creativo innovador de las empresas aquí básicamente estamos hablando de una promoción de una creación de conciencia porque en realidad la propiedad intelectual esto no es un secreto pero siempre se ha visto como algo lejano algo abstracto algo difícil de entender y uno de los objetivos de nuestra estrategia es poder como diría yo bajarle un par de rayitas a la complejidad del tema y más bien cómo lo normalizamos y lo utilizamos como una herramienta de desarrollo la protección que también será parte de esa creación de conciencia la protección de la propiedad intelectual y continuar pues con todos esos esfuerzos de trámites simplificados y modernizados que ya nos comentaba el CNR y que ya lo hablábamos con uno de los emprendedores que estaban ahí exponiendo sus proyectos nos decían fue muy rápido fue cuestión de días el poder tener el registro de nuestra marca la comercialización también esto es bien importante bien importante conocer sobre la propiedad intelectual es muy importante registrarlo pero bueno ahora qué hacemos y aquí es donde viene también el rol del Ministerio de Economía para poder contribuir a crear esos modelos de negocios esos procesos de internacionalización para poder asegurarnos que ese valor agregado que han generado nuestros innovadores eso se pueda comercializar y no sólo quedarse aquí en El Salvador sino irse al resto del mundo y también el desarrollo de un sistema de valorización de activos de propiedad intelectual ese es otro de los impulsos que estaríamos dando bajo esta estrategia y la observancia que creo que ya lo mencionamos varias veces lo que no se mide pareciera que no existiese y no podemos tomar decisiones así que habrán mecanismos de observancia de los derechos de la propiedad intelectual que estarían siendo fortalecidos así como mecanismos que ya voy a contar un poco más de la medición de avances de esta estrategia y el último eje el eje 4 de la generación de información para la toma de decisiones aquí el objetivo es poder generar un sistema nacional de gestión de información de propiedad intelectual en donde todos podamos con todos los que tenemos que ver en este ecosistema podamos contribuir con esta información y un observatorio especializado en propiedad intelectual ese es el objetivo que tenemos también ambicioso que está respaldado por nuestra nueva ley verdad de propiedad intelectual para ir cerrando solo compartirles quienes forman parte del consejo nacional de propiedad intelectual y decirles nuevamente este es un pequeño grupo de instituciones pero no implica que no habran más instituciones participando y que no tendremos también tendremos pues ese insumo y comunicación constante con el sector empresarial y la academia en este caso los miembros del consejo son la secretaría de comercio e inversiones la secretaría de innovación el ministerio de economía el ministerio de educación ciencia y tecnología el ministerio de turismo el ministerio de cultura y el centro nacional de registros el monitoreo y evaluación va a ser vital para poder alcanzar las metas que nos estamos trazando esta ha sido una buena práctica en otros proyectos también poder identificar cuál es la acción que nos trazamos quién es el responsable cuál es la fecha límite y con eso poder saber cómo vamos y qué cambios debemos de hacer en el camino para poder alcanzar las metas así que la idea es que este monitoreo sea de una manera sistémica y de una manera periódica y finalmente cómo vamos a alcanzar todos estos grandes metas que nos hemos trazado pues el gobierno tiene su responsabilidad y compromiso de hacerlo por supuesto pero sí que vemos a los organismos multilaterales a los organismos regionales también como a los cooperantes socios bilaterales para poder asegurarnos que si caminamos de manera conjunta podemos llegar a un lugar más lejos así que esto sería todo por mi parte les agradezco por su paciencia los admiro mucho por haber mantenido esa atención y quedamos abiertos con las puertas totalmente abiertas para que si ustedes que están acá tienen ideas que se pudieran incorporar en nuestros planes anuales son más que bienvenidos nosotros vamos a tener planes anuales que vamos a aprobar el primero próximamente pero eso no indica de que en cualquier momento las empresas la academia nuestros innovadores las personas de las industrias que son parte de las industrias creativas no puedan en cualquier momento venir y decir aquí hay un reto que estamos enfrentando o aquí hay una oportunidad que solo si trabajamos de manera conjunta la vamos a poder aprovechar así que esto esto lo vemos como un trabajo conjunto y desde ya y es vital en realidad ese insumo que ustedes nos puedan dar de manera constante y desde ya pues en nombre del gobierno del presidente Nayib Bukele les agradecemos por acompañarnos dándonos esos insumos y también alcanzando todas las metas de esta estrategia muchísimas gracias Mirna de García bueno estuvimos en un taller que se llama Marcatón Mujer por el CNR fui parte del Conay IPD elegida y muy agradecida con todos ellos de la OMPI me han ayudado a hacer mi logo y también a registrarme el CNR y este pues ahora tengo mi marca con todos mis productos y también me dieron mentorías ha sido muy bueno por cierto porque me han ayudado a crecer verdad a darme cuenta de muchas cosas que puedo mejorar y expanderme en mi emprendimiento este me ha ayudado mucho bueno el CNR me ha ayudado mucho para hacer el logo para registrarlo fueron pasos verdad primero hacer el logo después este llevarlo a a las publicaciones por el diario oficial ahora ya estoy en el último paso que es la inscripción y este pues estoy en Instagram allí es donde pueden echar mi marca y este y también por recomendaciones mucho porque bueno me está ayudando verdad también a poder ayudar al lugar verdad como mamá esposa estoy yo también este generando un ingreso y eso me ayuda y me ayuda a todas las redes sociales pues también a darme a conocer sobre mis productos que hago siempre tiene que ser con la pintura yo lo hago con mis propias manos todo lo que vea usted acá mi nombre es Nancy Herrera y la marca se llama Herreras somos tres hermanas en Zonateca que diseñamos carteras artísticas con superficies pintadas a mano y accesorios también para damas hechos a mano participamos en esta formación de la OMPI y pudimos conocer el proceso para poder registrar nuestra marca y todo lo que refiere a nuestros diseños es decir la creatividad que viene desde nuestro intelecto poderla proteger y así llevarla de manera segura a los consumidores a nuestros clientes esto nos trae múltiples beneficios entre entre unos mencionar que los derechos de esto ya nos pertenecen y así evitamos la copia también nuestros clientes pueden tener seguridad que están recibiendo un producto de una marca nacional registrada que está legalizada conocer todos estos pasos fue muy fácil por medio del programa toda la información es accesible y los procesos hoy son en línea entonces para las microempresas es muy beneficioso ya que acortamos tiempos también de hacer procesos o trámites largos que al final se reducen a un simple clic así que muchos beneficios me parece que el gobierno ha hecho muy bien y es muy acertado al fijarse en el sector de los emprendedores y la microempresa porque somos bastantes en el país y de alguna manera dinamizamos la economía de nuestras localidades generamos empleos y brindamos productos también a la población entonces que ellos lancen ese tipo de políticas o estrategias nos ayuda mucho a que podamos ser parte también de un entorno más grande en la economía de El Salvador Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República